Música Vamos a tener a las dos películas de la sección oficial a concurso que se presentan hoy La noche que mi madre mató a mi padre de Inés París y también La punta del iceberg de David Panovas Así que no se vayan, nos dejamos con los primeros invitados de esta segunda noche de la decimonovena edición del Festival de Cine de Málaga Bien, ¿cómo os sienta pisar esta alfombra roja en el Festival de Málaga? Pues sienta muy bien, la acogida es maravillosa, hay un montón de gente que se sabe tu nombre, eso es muy bonito El calor de Málaga es maravilloso el recibimiento, cuéntanos, ¿cómo fue ayer en la película Toro? ¿Tuviste la oportunidad de disfrutarla? Pues mira, si te estoy sincera, no pude verla, que el maquillaje me enteló las lentillas Entonces vi la gala de inauguración, que no la vi y al final me tuve que ir y limpiarlas porque es que no hubiera podido ver la peli Me quedé con muchísimas ganas porque tiene una pinta increíble Bueno, hoy tenemos La punta del iceberg, ¿no? Que también tiene buena pinta, con ganas También tengo muchas ganas, ahora vamos a hacer el homenaje a Paz Vega y luego la película, sí Cuéntanos sobre Paz Vega, bueno, recibe esto, creo que es merecidísimo, ¿no? Es una actriz con una gran carrera Es muy bueno que también para apoyarla y ver cómo disfruta de esta noche, que es su noche Claro que sí, se tienen que apoyar las carreras en esta profesión que es complicada Porque, bueno, entran muchos factores, pero esta es una actriz que se puede decir y pues claro que sí, apoyarlo ¿Y del Málaga? ¿Vas a disfrutar de Málaga durante el festival además de ver cine, por supuesto? Sí, ya disfruté ayer y pienso seguir disfrutando hoy Sí, claro que sí, es una actriz maravillosa, con un clima increíble y una gente maravillosa también, o sea que sí, sí Y cuéntanos sobre algún proyecto que tengas entre manos, que nos puedas ir adelantando algo Pues de momento no puedo contar nada, adelantar nada, porque no tengo nada encima de la mesa firmado Porque estas cosas a veces se las lleva el viento, hay cositas Y con mi colegio 4 sí que sigo trabajando, pero de momento, así que podáis ver, espero... Veremos que pronto Quiero prontito, sí, cositas, muchas gracias Bueno, Tai, pues muchas gracias por estar con nosotros Esta noche de la película Gracias a vosotros, vaya bien, chao Bueno, ya hemos escuchado a esta actriz, Tai, que ya nos ha contado la importancia de esta noche para Paz Vega Que la viene a apoyarla, que es una actriz que recibe un premio Y bueno, seguimos aquí en la alfombra roja Continuamos viendo a todos los actores e invitados que vienen Viendolo, como se están acercando ya Bien, pues mira, he estado en la laburina de la torre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta noche es la noche de Paz Vegas, supongo que también para apoyarla, ¿no? Claro. Cuéntanos sobre Estirpe. Bueno, pues Estirpe... Mira, te tengo que reconocer que no la he visto. ¿Cómo puede ser? Me da vergüenza venir aquí a promocionar la película y no haberla visto. Es que no he podido. Pero, como no la he visto, no sé, porque, bueno, es una película de bajo presupuesto, financiada por crowdfunding. Y, claro, de lo que yo leí y de lo que yo grabé, hay como tres líneas narrativas. Yo estoy en una y las otras se han quedado al final. Entonces, uy, qué doy. No tengo muy claro al final qué va a ocurrir. Pero, pues mira, pues estoy igual de expectante que el público. Eso es. Una sorpresa, ¿no? También para disfrutarla en la sala. Bueno, Silvia, pues muchas gracias por estar con nosotros y que disfrutes esta noche. Espero que te bajen el aire acondicionado. Igualmente, por favor, ¿eh? Por favor, el aire acondicionado. Esto pues... Gracias. Bueno, acabamos de estar con Silvia Alonso, que es una de las actrices de Estirpe. Esta película está en la sección de Zona Cine de esta edición de... ...que sigue el ambiente en esta alfombra roja. Por ahí vemos cómo llega Nia de la Rubia, actriz de Toro. Bienvenido, Pablo Puyol. ¿Qué tal? Bien, Ayala, ¿cómo estamos? Aquí en Málaga, ¿no? Disfrutando de tu tierra. Sí, de hecho he llegado esta mañana. He comido ya con toda mi familia. Así que estoy encantado de la vida y el recibimiento del público que ha sido maravilloso. O sea que estoy muy feliz. Hasta el tiempo acompaña hoy. Sí, yo esta mañana cuando he llegado digo, ya verás tú, que al final se pone a llover, pero no. Ha respetado el festival. Así que nada, esperemos que haga muy buen tiempo durante todo el festival y que la gente vea cómo es Málaga en realidad. Y bueno, a disfrutar del festival también, ¿no? A ver hoy el homenaje a Paz Vega. Muy bien. La película Iceberg, la punta del Iceberg, supongo que también con ganas. Sí, es un festival en el que por supuesto el cine español se potencia mucho y creo que nos hace falta a todos. Al cine español hace mucha falta y creo que películas como La punta del Iceberg son muy importantes y hay que darle el valor que tienen. Además, esta edición del Festival de Málaga tiene la particularidad de que hay más cine malagueño que nunca. Supongo que eso como malagueño también puede ser positivo. Hombre, estoy encantado de la vida ya. Lo siguiente es que los que hagan cine en Málaga, por favor, que me llamen, si puede ser. Pero estoy encantado de que se haga cine en Málaga, que se haga cine de Málaga y que el Festival de Málaga lo ponga. Así que nada, todo es maravilloso. Ya que me llamen sería la hostia, así que estupendo todo. Mi número de teléfono es... ¿Algún proyecto del que nos puedas hablar? No, estoy con teatro, tengo dos obras de teatro a la vez. Una es Venidos a Menos, la otra es Dignidad y con ellas estoy de gira. Así que por ahora muy, muy bien. Fantástico, entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, y este ha sido Pablo Puyol, el actor malagueño, que aquí ha estado con nosotros en la Alfombra Roja, que viene hoy a este festival y a disfrutar de todo el cine malagueño y de todo el cine español que está aquí en esta Semana Grande del Cine. Seguimos nosotros con el ambiente de esta segunda Alfombra Roja. Nía de la Ruía, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, lo primero, preguntarte por ayer por el estreno de Toro, ¿cómo fue? Pues la verdad que a la gente le gustó mucho y pues nada, yo nada. Y cuéntanos, ¿estás preparada para ver el homenaje a Paz Vega, no? Contenta supongo también por ella. Claro que sí, hombre, ella se va a ver si es lo mejor. Cuéntanos también sobre La punta de iceberg, otra película que está también hoy en la sección oficial, con ganas también de disfrutar de ella. Tengo ganas de verla, sí, la verdad que me han hablado bien de ella y nada, con ganas de ver películas. ¿Y de Málaga has podido disfrutar o vas a poder disfrutar? Málaga a mí me encanta, yo la conozco, vengo a veranear y de hecho hoy he comido por aquí cerca, se come de lujo también, muy bien, me encanta Málaga. Cuéntanos sobre futuros proyectos en los que estés involucrada. Bueno, empezamos con la segunda temporada de Mar de Plástico, ya nos queda un mesecito para grabar, y bueno, mi música también, yo también canto, tengo mis temas ahí preparados para lanzarlos también y ahí. Con muchas ganas, ¿no? Supongo también de que salga tanto Mar de Plástico como del disco. Deseando todo, la verdad que sí, que nos parte trabajo y eso, y ahí estamos. Bueno, Nia, pues que disfrutes del festival y de la película y que esperamos verte por aquí pronto. Muchas gracias, guapa, pasadlo bien. 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 Gracias por ver el video. María, bienvenida. Muchas gracias. Segundo día ya del festival. Segundo día, qué maravilla. Por mí que fueran todos los días, todos los días. Pero la gente no se cansa de venir aquí a apoyar al cine español. Por favor, y eso es maravilloso, es lo más bonito que tiene este festival. Que la gente cada vez apoya más y viene cada vez a ver lo que quiero y animo a todo el mundo que venga al cine a ver películas de verdad. Bueno, hoy has estado en la sección 5 minutos de cine, cuerpo de élite. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esta película. Pues la verdad que ilusionadísima de presentarla y de estrenarla de verdad. Porque creo que va a ser una película que la gente la va a recibir como agua de mayo, de verdad. Porque es cómica, hay acción, hay movimiento, hay cuerpos de élites. Y es romanticismo. Yo creo que va a ser una película que me va a gustar. ¿Cómo es tu personaje María en esta película? Mi personaje Lola es una guardia civil que aparentemente es una chica dura, una chica de armas tomar. Pero que la vamos a ver enamorarse y la vamos a ver en un proceso bonito. ¿Y cómo ha sido trabajar con Joaquín? Maravilla, porque yo con Joaquín tengo la suerte de haber trabajado anteriormente ya con el culo al aire, en allí abajo. Prácticamente hemos crecido los dos de la mano. O sea que es un gustazo, repetir con este compañero, que lo hace y lo hace muy bien. Como estar en casa, ¿no? Con él. Hombre, mejor. Además, como yo digo, donde hay confianza da asco. Pero a mí la confianza me funciona. Bueno, y cuéntanos, esta noche, como bien sabrás, es la noche de Paz Vega. Supongo que contenta porque esta pedazo de actriz reciba este merecido homenaje. Clarísimo, hombre. Una actriz sevillana como yo. Una gran actriz. Además que la echamos de menos. Que sabemos que está aquí ahora en España haciendo proyectos. Y que lo que tiene que venirse aquí, que se le hagan muchos homenajes porque se lo merece. Y que no se nos vaya, que se nos quede aquí con nosotros. Bueno María, muchas gracias y que disfrutes de esta noche. Y nos veremos más por aquí, por el festival. Y al cine, por favor, todos al cine. Gracias. María León, que está aquí con nosotros, ha presentado esta tarde en la sección 5 minutos de cine, la película Cuerpo de Élite, junto con Mirkel Pardé, que también está por ahí, y seguro que en unos minutitos está con nosotros. Os dejamos con el ambiente de la alfombra roja. La intención que sí, esta lo he dicho. Y ayer me dice, pero, ¿qué me parece que quiero ser un hito? Ayer me dice, pero, ¿qué me parece que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta. Hombre, yo creo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta. Y ayer me dice, pero, ¿qué me gusta, lo que 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 me gusta. Hola, de nuevo, Miki. ¿Qué pasó? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí estamos. ¿Y vosotros? ¿Habéis cambiado? No. Estáis igual de guapos. Cuéntame. Cuéntame eso, ¿cómo fue anoche todo? Pues toro fenomenal, toro fenomenal. Además, yo creo que tiene algo de magia especial este Teatro Cervantes, que cuando está repleto de gente, y ese pantallón enorme, ese sonido, ese todo, la gente volcada para que arranque el festival, y además cuando te ponen una peli que es chula, además, imagínate, no, no, se crea un ambiente muy bonito y muy bien, lo pasamos muy bien. Bueno, y hoy en la sección 5 Minutos de Cine, la presentación de Cuerpo de L, ¿cómo ha ido? Pues la verdad es que muy bien, muy bien. Teníamos unas ganas locas de que la gente viera material de la peli y hemos tenido muy buena respuesta. Yo creo, creo y deseo y espero que funcione muy bien cuando estrenemos, a ver. María León nos acaba de contar que hay una guardia civil en la película, que quiero saber, ¿cuál es tu papel ahí? Pues mira, yo interpreto a Santi, que es un agente de movilidad madrileño, hipercastizo, es un tipo... estoy diciendo que me gusta bastante el eslogan, que Santi tiene una hostia con la mano abierta y luego un abracito con mucho cariño, porque realmente es un tío que no sabes por dónde agarrarlo. Y es muy tierno, es un niño grande, es un tío que se cree el superhéroe de su propia historia y no llega, vamos, a nada. Y durante el proceso de la peli, es verdad que todos los personajes hacen un viaje muy bonito y en ese viaje el personaje se da cuenta que no... que eso, que no quiere porque todavía no está preparado para, pero se prepara durante el proceso y lo consigue. Esperemos que la película sea recibida a mínimo como... De momento tenemos la gran suerte de que el tráiler se ha visto muchísimo y que el otro día me dijeron a barbaridad que en dos días había como cientos de veces y tal, o sea que felices. De momento, paz y que dure, a ver qué tal. Bueno, esta noche, además del estreno de una de las películas de sección oficial, también es la noche de Paz Vega. Totalmente. Él recibe el premio, supongo que también a apoyarla, ¿no? Es una actriz española que se merece muchísimo, tiene una trayectoria... Pues, exacto, yo no he trabajado, no he tenido el placer de trabajar con Paz, pero sí trabajé con su hermana en su día en Anclados. Y claro, yo soy bastante fan de la trayectoria. Todos los actores, en realidad, que tenemos en este país, jóvenes, con tanto talento, que además tienen la oportunidad, como es el caso de Paz, ¿no?, que se ha ido trabajando, pero sigue muy arraigada aquí. Y para mí, vamos, todo mi apoyo, mi admiración, ¿no? Creo que es una actrizón. Y suerte de tenerla en este país, oye, ¿no? Además, ayer vine el... de Málaga, digo, qué maravilla es esa. Andaluza es. Todo estupendo, todo estupendo. Pues nada. Bueno, Miki, pues mañana nos vemos porque se estrenan dos de tus otras películas. No voy a ser tan pesado ya. A partir del lunes ya no me veis el pelo. Muchas gracias, Miki. Hasta luego. Hasta luego. Y aquí hemos estado con Miki Esparbe, que es uno de los actores que en esta edición trae ni más ni menos que tres películas. Mañana se proyectan dos de ellas, Rumbos y El Rey Tuerto, y hoy ha presentado la tercera Cuerpo de Élite. Y seguimos aquí en esta segunda alfombra roja de esta edición del Festival de Cine de Málaga. Bienvenido, Julio Meden, un placer, ¿qué tal? Bien, muy bien. He llegado hace dos horas. ¿Y cómo ha sido el recibimiento de la alfombra roja? Bien, como siempre, aquí siempre hay calor y entusiasmo. Yo vengo encantado a formar parte de la entrega de premio a la carrera de... De Paz Vega, ¿no? Empezó con Apá, después de siete vidas, con Lucía y el sexo, supongo que todo un orgullo. Como director... Nuevamente, me siento orgullosísimo de ella, de lo que hizo, de su entrega. Bueno, era un personaje muy... Bueno, era complicado lo que requería el personaje, ¿no? En fin, el sexo ya tenía 24 años. Muy joven. Al principio me llegó a decir incluso, Julio, a lo mejor yo no soy Lucía, porque... Pues porque, bueno, le costó entrar, le dije, mira, la única persona, la única mujer en el mundo que puede ser Lucía eres tú. Así que, y ya desde ahí, ella confió, confió en ella y, bueno, y entregó todo. Su alma, su cuerpo, su cuerpo, su alma, todo. Un papel muy importante para ella, además de ser la película de la gran pantalla, también le trajo el Goya revelación. Sí, sí, sí. Y además, bueno, y la película da la vuelta al mundo. Hace ya 16 años y realmente, realmente, literalmente da la vuelta al mundo. Se ha visto en todos los países que compran cine para salas, ¿no? Cuéntanos, Julio, ahora sobre ti, sobre los nuevos proyectos que tenga. Bueno, no, lo contaré ahí dentro. Algo que tengo, algo que tengo nuevo. Pero bueno, tengo varias cosas, ¿no? Estoy ahí moviendo dos cosas y una, una historia, una película, la voy a contar ahí, aprovechando... Estaremos atentos. Vale. Muchas gracias, Julio. Bueno, y este era el director Julio Meden, que como ya han oído, fue el director que le dio el papel de Lucía a Paz Vega, que con este papel ella consiguió ni más ni menos goya a mejor actriz revelación. Y ya queda muy poquito para que esté aquí la protagonista de la noche, así que seguimos en esta alfombra roja. Os dejamos con el ambiente. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Y aquí seguimos en la alfombra roja. Ya solo queda que pase por esta alfombra el resto de invitados de la noche, que es la gran homenajeada de esta noche, la actriz sevillana Paz Vega. Y también los protagonistas de esta noche son los de las dos que se presentan en la sección especial a concurso, la noche que mi madre mató a mi padre y la punta del iceberg. Ya queda muy poquito para que todos estos artistas estén por aquí con nosotros, aquí a las puertas del Teatro Cervantes en directo, en esta segunda alfombra roja de esta 19ª edición del Festival de Cine de Málaga. No se vayan, que se lo contamos. Bienvenida, Sara Vega, a este Festival de Málaga. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido la sensación de pisar esta alfombra roja? Bueno, pues maravillosa. Ya he venido más veces y siempre que vengo es una alegría, un color, una luz y la verdad que fascinamos. Málaga es maravilloso. Supongo que apoyar a Paz, ¿no?, por este merecido premio a toda su trayectoria. Pues tú imagínate el orgullo y con la ilusión que venimos todas las familias a apoyar a Paz. ¿Nerviosa también por ella, por la gala? Sí, bueno, sí, nerviosa, sobre todo más que nerviosa, ilusionada y con ganas de disfrutarlo con amigos y en familia, que de eso se trata. Tú que conoces bien a Paz, por supuesto, cuéntanos, ¿cómo ha sido la Paz de siete vidas a la Paz de hoy en día? ¿Cómo ha cambiado? Es la misma, es la misma y, ¿qué te voy a contar? Para mí es la misma, igual. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena también por la parte que te toca. Que disfrutes. Gracias. Bueno, eso ha sido Sara Vega, que es la hermana de Paz Vega, que por supuesto viene a apoyarla en esta noche tan importante y tan especial para esta actriz sevillana. Nosotros seguimos aquí esperando al resto de invitados de esta alfombra roja de esta edición del festival. Gracias. Gracias por ver el video Bienvenida Belén, ¿cómo se sienta a pisar esta alfombra roja? Pues la verdad es que como venimos de ver la película Estamos todavía un poco con la borrachera del final de la película Y que la gente se ha reído muchísimo, que es primordial en una comedia Una buena reacción entonces, ¿no? por parte del público Sí, además me he dado cuenta de que en una comedia enseguida te das cuenta de si ha gustado o no Porque cuando es un drama hay como un silencio que no sabes muy bien cómo interpretarlo Ya entonces podemos estar tranquila, ¿no? y relajarnos después del estreno Ya vamos a disfrutar, vamos a disfrutar, sí, una vez que se estrena y que ves que la gente está bien Además es una película que en principio sale con poquitas copias Pero esperamos que el boca o oído Para eso sirve también este festival, para impulsar este tipo de películas Y además el de Málaga, yo estuve hace un montón de años en uno de los primeros Y la verdad es que ha cambiado muchísimo Y los malagueños han hecho que sea un pedazo de un festival Porque el calor de la gente sigue siendo el mismo, ¿verdad? Sí, 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 sigue siendo el mismo y además que está muy bien organizado Está la ciudad preciosa Han organizado hasta un buen sol Que en Madrid hacía un frío increíble No sé cómo lo han hecho No sé cómo lo han hecho Cuéntanos, ¿cómo ha sido trabajar con Inés? Pues ha sido un regalo Cuando estás trabajando y hay una película que ya te gusta el guión Con Genia es genial, con la directora y además para mí es mi primera comedia Con lo cual necesitaba tener muchísima confianza Y ha sido perfecto todo ¿Y sobre tu personaje en la película? Bueno, mi personaje en la película es una mujer que ha cumplido los 40 Que en esta profesión parece que es un poco peligroso De hecho ella misma lo dice Parece que es la maldición de Tutankamón Que no me llega a trabajo Que personalmente parece que no Está en un momento muy complicado de su vida Y se le ocurre hacer idea una cosa para poder tener trabajo Para llamar la atención dentro de su entorno Y monta una curiosa Con lo cual es una película de enredo Al mismo tiempo de misterio Porque me he dado cuenta de que la cosa pasaba Puede pasar una cosa completamente diferente Hemos conseguido en una comedia también Crear algo de intriga, de misterio Bueno y ahora después del estreno Viene la homenajeada de la noche Que es Paz Vega Supongo que también contenta por esta compañera de profesión Que se lo merece muchísimo este Maravillosa paz Además ella empezó en siete vidas Y todavía me acuerdo cuando empezó Que todo el mundo estaba entusiasmado con ella Y desde luego ha cubierto las expectativas con creces Y se lo merece Es muy trabajadora y además muy buena actriz Cuéntanos también sobre algún otro proyecto Que tengas entre manos Belén El lunes estrenamos la embajada Una serie maravillosa De estreno en estreno Que hemos hecho con Bambú Y queda un pasito más Muy pegadita a la actualidad Con unos actores impresionantes Y estoy segura de que os va a gustar Y espero que la gente se enganche Ahí estaremos el lunes No la podemos perder No, la podéis perder Muchas gracias Belén por estar aquí Que disfrutes de Málaga y del festival Ya lo estoy haciendo Ya lo estoy haciendo Gracias Bueno, acabamos de escuchar a Belén Rueda Una de las protagonistas de la película La noche que mi madre mató a mi padre Que se presenta hoy en la sección oficial a concurso Y ahí vemos como siguen llegando Más actores y actrices Ahí vemos a Maribel Verdú Ahí está el elenco de la otra película La noche, La punta del Icerved De David Cánovas Guapísima Maribel Verdú ¡Gracias! 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 Y aquí seguimos viendo al reparto de esta película de esta noche La punta de Icerved Y aquí viene con nosotros la gran Maribel Verdú ¡Bienvenida Maribel! Muchísimas gracias ¿Cómo ha sido el recibimiento en este día del festival? Mala, como siempre ¡Buah! ¡Poderoso! ¡Poderoso! ¿Nerviosa por el estreno de la película? Un poco No te voy a engañar, un poco Tenemos una buena reacción del público, ¿no? Seguro que sí Ojalá, hombre Me han comentado que esta mañana en el pase La gente ha aplaudido mucho, mucho, mucho Ha habido un aplauso muy cerrado Y bueno, eso hace ya ilusión O sea, que por lo menos vas un poco más tranquila Esta noche además también Paz Vega Recibe un premio que ya recibiste en este festival Málaga Sur Supongo que también para apoyarla, ¿no? Y contenta de la compañera Me encanta que coincidamos el mismo día las dos Esta mañana ya nos hemos felicitado mutuamente Por el pasado y por el presente suyo Y he de reconocer que el año que a mí me lo dieron Estaba mucho más nerviosa que ahora, ¿eh? Eso pone más nerviosa que presentar una peli Muchas gracias, Maribel Acá vamos con la gran Maribel Verdú Actriz de la punta del iceberg Película que se estrena ahora en la sección oficial a concurso Y bueno, ya la han escuchado Ella hace un par de años en este mismo festival Recibió el mismo premio que recibe hoy Paz Vega Y viene a apoyarla, por supuesto Como compañera de profesión que es Ya hemos escuchado como ya se habían felicitado Esta misma mañana Y aquí estamos esperando a Paz Que dentro de muy poquito seguro que llega Y nos cuenta cómo son esas sensaciones Antes de recibir este homenaje En esta su gran noche Y aquí estamos con Bárbara Otra de las actrices de la punta del iceberg ¿Cómo son las sensaciones de esta alfombra roja? Pues siempre es una gozada estar en Málaga, la verdad Acompaña a la gente, acompaña el cariño Con el cine y eso es una Para el cine español Y es una gozada, la verdad es que sí ¿Y con nervios por el estreno? Bueno, la suerte ya está echada Ya está hecha la película O sea que no hacemos mucho poniéndonos nerviosos Con lo cual, la verdad es que no Cuéntanos cómo ha sido trabajar con Maribel Verdu Y bueno, y con el director David Pues muy fácil, muy fácil Trabajar con Maribel es genial Cuando un actor te da así la réplica Pues uno siempre le sale un poquito mejor ¿No? Lo que está haciendo O sea que facilita Bueno, esta noche además Del estreno de vuestra película También es la noche de Paz Vega ¿No? Que ya la podemos ver ahí en el En el fotocall Supongo que también contenta por ella ¿No? Por esta compañera Por supuesto, por supuesto Se merece eso y mucho más Claro que sí No, no, es un día Es un día especial, sí Que se haga todo junto Es bonito Y además de la película ¿Has podido disfrutar de Málaga? De la ciudad, del ambiente Pues siempre se hace lo que se puede Mañana tengo el día libre O sea que mañana aprovecharé El lunes también es bastante tranquilo Hoy lunes disfrutaré de Málaga Pero sí, sí Siempre hay tiempo para comer Y para, sí, sí Disfrutar del sol, de buen tiempo Yo que vengo de San Sebastián Se nota el cambio Disfruto mucho Gracias Bárbara, suerte Bueno, y estará Bárbara Goenaga Otra de las actrices de la película Que se proyecta ahora Tras la gala para Paz Vega La punta del iceberg Dirigida por David Cánovas Y que cuenta en su reparto Además de con ella También con la gran Maribel Verdú ¡Gracias! Bienvenida a Paz Vega Primero, enhorabuena Muchísimas gracias Soy muy ilusionada Muy contenta de estar esta noche aquí Rodeada además de muchos amigos Y muchos compañeros Recibiendo este fantástico Premio Málaga ¿Qué queda de Laura De Siete Vidas O de Lucía y el Sexo A la Paz de hoy en día? ¿Cuánto ha cambiado? Pues hombre, unos cuantos años más Eso sí, pero por lo demás Yo me siento igual Y con un poquito más de experiencia Que eso siempre está muy bien Y con una familia fantástica Que no tenía cuando Cuando estaba viendo Siete Vidas Pero por lo demás Todo sigue igual Muchas gracias Paz Y enhorabuena Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con todos esos protagonistas hemos podido hablar con Maribel Verdú, con Belén Rueda y con muchos más que habéis podido ver con nosotros. Y mañana muchísimo más, por supuesto, en la tercera alfombra. Así que no se vayan, sigan con nosotros mañana que continuaremos en Fundida Negro. Gracias. 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 Gracias.